hola bienvenidos a su canal mi diario de jardín para esta ocasión estaremos viendo esta bella planta conocida como simania silvática es una planta espectacular siempre tiene flores espero que te gusta el vídeo que puedas cultivar la igual que yo en tu bello jardín otra interesante planta que florece en invierno es la conocida científicamente como simania silvática sin mania es un género de 14 especies de plantas herbáceas terrestres es miembro de las esneráceas las violetas africanas también son un género dentro de esta familia por lo tanto tendrá en consideración ubicarla en la zona del jardín donde tengo mis violetas africanas esta planta tiene un excelente follaje suave al tacto sus hojas son carnosas a terciopeladas verde en la parte superior blanquecina en la parte inferior son nativas de las montañas de los andes de bolivia y perú también se encuentran en diversos países tropicales y subtropicales la simania silvática planta perenne muy rústica y de apariencia muy vivaz con rizomas escamosos esta tiene numerosas flores por axila es una planta muy buena para cultivar en canteros macetas y jardineras desde que la obtuve la llamaba boca de dragón pues así me dijeron que se llamaba al documentarme vi que tenía un nombre diferente eso me tomó tres meses entre tanto la cuide por lo que he aprendido sobre el cuidado de las plantas del jardín esta planta desguardarse en temporadas de lluvias ya que las mismas pueden obstruir las raíces te quiero decir que esta planta en temporadas de lluvias no la podemos tener donde reciba grandes cantidades de lluvias a esta planta le gusta el estado de humedad pero no de charcamiento ya que la humedad puede llegar a podrir las raíces de la misma por eso debemos desguardarla para luego poder colocarlas directamente al jardín pude notar que es una planta semi-agustiva pudiendo llegar hasta los 50 centímetros me encanta su porte puedo colocarla con línea de flores en el jardín esto además de su floración abundante se vería genial entre los pasillos del destino por eso colocarla en canteros separados y en macetas para llevarla a interiores luminosos también sería una gran idea ubicarla cerca del porche la simania silvática es una planta herbácea perennifolia con rizomas escamosos a menudo producidos en las puntas de largos rizomas fibrosos esto le facilita la reproducción increíble la especie silvática se extiende desde el sur del ecuador y crecen en la tierra los bancos de arenas y las rocas de bosque es una planta muy resistente ambiente que requiere nuestra simania silvática la cual es de crecimiento medio requiere media sombra estas simanias se deben cultivar en lugares sombríos ya que en países tropicales el sol puede ser muy fuerte para sus hojas pero como es bien resistente solo le afectará dependiendo el tiempo en que sea expuesta esta planta aprecia la humedad pero no tolera las heladas por eso el riego debe de ser moderado tres a cuatro días hasta finalizar la floración en cuanto a la floración estas pueden ser encontradas rojas y amarillas con forma de tubo agrupadas en inflorescencias las flores son tubulares de coloración vivas y en el centro las podemos encontrar de amarillos con puntadas estas pueden permanecer en periodos regulares durante todo el año pero su época primaria de floración es primavera y verano la simania nemantatodes es muy común en angiaretina además es un hermoso ejemplar esta que te estoy mostrando suele llegar a la tienda de jardinería en colores rojo y amarillo entre mezclándose en sus flores en el sustrato donde debemos cultivar esta planta es uno rico en materia orgánica con turba y tierra negra en partes iguales cuando lo obtuve decidí cambiarle el sustrato ya que en su mayoría estos deben de ser reforzados algo que aprendí con esta planta es que aunque le encanta tener el sustrato fresco nunca debe de encharcarse la multiplicación es sumamente fácil esta planta se propaga a través de rizomas invierno es una época ideal para el cultivo se puede multiplicar por división de planta lo que tenemos que tener cuidado es que debe de utilizarse cada plantón por completo es muy resistente pero cuidemos la de babosas además de algunas plagas por causa de excesos de humedad también debemos de evitar el riego sobre las flores éstas se marchitan y se caen la idea de poder utilizar mi simania como bonsai me enloquece hace que la coloque en mi lista de trabajos de jardín lo que más me sorprende es que esta planta soporta para que le realice el proceso de ser bonsai espero haberte ayudado con el cultivo de esta bella planta y que puedas realizar increíbles diseños en tu jardín eso sería genial envíame fotos de tu planta sin mania en las redes de mi diario de jardín no olvides suscribirte y déjame tus comentarios gracias y que dios te bendiga gracias y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.